Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo Encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis cielos Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante en la sombra Te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloró otra vez Que lloró otra vez ¡Bravo! 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 ¡Bravo!